Música Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a trabajar con la derivada de funciones paramétricas. Una función paramétrica viene dada por las siguientes dos ecuaciones, estas que están acá, y viene dada por la función p de t y x, que es la variable independiente, viene dada por una función q de t, donde t es el parámetro, de tal forma que cuando observemos este tipo de estructuras sabemos que nos están dando una función en forma paramétrica. Por ejemplo, y igual seno de t y x igual coseno de t. Este es un ejemplo de una función paramétrica. Hagamos otro. y igual t menos 1 y x igual t cuadrado menos 3t más 2. Este es otro ejemplo de una función paramétrica. Para calcular y', que en notación de Leibniz es la derivada de y con respecto a dx, esto se lee así, observa, la derivada de y con respecto a x, se recurrirá a la regla de la cadena, es decir, a la derivada de funciones compuestas. ¿Pero por qué se recurrirá a la regla de la cadena? Porque y depende de x, tal como se visualiza acá, y x depende de t, tal como se visualiza acá. Observa que x depende de la variable t. Por esta razón se recurrirá a la regla de la cadena. Observa cómo se aplica la regla de la cadena. Y sabemos que es p de t, obsérvalo acá, y es p de t. Por lo tanto, en la parte del numerador quedaría la derivada de y, es decir, la derivada de p de t. Pero observa que la función p depende de t, por lo tanto se deriva con respecto a t. Por la derivada de t con respecto a x. Acá ya se ha aplicado la regla de la cadena. Observa los siguientes tics para que no se te olvide cómo aplicar la regla de la cadena. Cuando derivas una función con respecto a una variable, por ejemplo, la derivada de p con respecto a t, esta expresión de t se repite siempre acá, obsérvalo. Este de t siempre se repite acá. Y por qué derivamos con respecto a x, acá, obsérvalo. Quizás te preguntes por qué derivamos con respecto a x. Porque la derivada original, esta que está acá, se deriva con respecto a x. Observa, siempre esta estructura de x va acá en el denominador. Así se aplica la regla de la cadena. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Cada vez que apliques la regla de la cadena, debes confirmar esto. Que este denominador se encuentre acá en el numerador. Y que esta expresión de la derivada original se encuentre acá en la última expresión. Muy bien, continuemos. Aplicando la regla de la derivada de la función inversa, se puede transformar esta expresión, esta que está acá, de t con respecto a dx. dt con respecto a dx será igual a 1 sobre dx con respecto a dt. Observa cómo se intercambian el numerador con el denominador. Para obtener esta estructura acá, que se muestra. Muy bien, de tal forma que podemos sustituir dt con respecto a dx por 1 entre dx con respecto a dt. Procedamos pues a sustituir esta expresión acá. Acá se visualiza esta estructura. La simplificamos como p' p' es la derivada de p con respecto a t. Acá está. Y dt con respecto a dx fue sustituido por esta expresión. Gracias a la regla de la derivada de la función inversa. dt con respecto a dx es igual a 1 entre dx con respecto a dt. Pero visualiza algo. ¿Quién es x? En la función paramétrica. Acá. Observa acá arriba. x es q de t. Por lo tanto, esta expresión de x con respecto a dt se puede sustituir por q' de t. Acá se visualiza. Finalmente, multipliquemos p' de t por 1. Y se obtiene evidentemente p' de t sobre q' de t. Cuando se necesite derivar funciones dadas paramétricamente, su derivada simplemente será la derivada de y, esta que está acá, sería p' de t sobre la derivada de x, esta que está acá, sería q' de t. Esta fórmula es bastante sencilla de recordar. Para calcular la derivada de una función dada paramétricamente, simplemente se deriva p', donde p' es la parametrización de y, sobre q', donde q es la parametrización de x. Es muy sencillo de recordar. Muy bien, ahora resolvamos algunos ejercicios para que veas lo fácil y sencillo que es aplicar esta fórmula. Calcular la primera derivada de esta función dada paramétricamente. Observala acá. Sabemos que cuando una función está dada paramétricamente, la fórmula de la derivada es esta que está acá. En nuestro caso, ¿quién es p? p es la función que acompaña a y. Nunca lo olvides, esta es p. ¿Y quién es q? q es la función que acompaña a x. Jamás lo olvides. Así pues, se tendría que p' es la derivada del seno, pero la derivada del seno es el coseno. Observalo acá. Sobre q'. Es decir, la derivada del coseno. ¿Pero cuál es la derivada del coseno? Menos el seno de t. Y listo. Esta sería la derivada. Así de fácil, así de sencillo, así de corto. Por supuesto, si lo deseas, puedes simplificar esta derivada. Más entre menos es igual a menos. Y el coseno sobre el seno se escribe como cotangente de la variable t. En conclusión, puedes dejar el resultado de esta manera, aunque suele darse de esta manera simplificada. Resolvamos otro ejemplo. Calcular la primera derivada de esta función dada en forma paramétrica. En este caso, ¿quién es p? ¿Lo recuerdas? Muy bien. p es la función que acompaña a y. p sería esta primera estructura. Vamos a escribirla acá. p sería t a la 4 menos 5t cuadrado más 8t más 100. Muy bien. ¿Y quién sería q? q es la otra ecuación, la que acompaña a x. Es decir, en este caso, q sería t más el logaritmo neperiano de t. Este logaritmo neperiano también se llama logaritmo natural. Una vez identificados p y q, se procede a aplicar la sencilla fórmula de la derivada de la función paramétrica. Acá está la fórmula. Así pues, en nuestro caso, la derivada sería igual a la derivada de p, es decir, derivar esta función polinómica. Vamos a ello. La derivada de t a la 4 es 4t cubo. La derivada de menos 5t cuadrado, el 2 baja 2 por 5, menos 10t. La derivada de 8t es 8, y la derivada de 100 es 0, ya que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Listo. Ya derivamos p', acá lo tenemos. Sobre la derivada de q, es decir, la derivada de esta función. Observa qué sencillo es. ¿Cuál es la derivada de t? 1. Más... ¿Cuál es la derivada del logaritmo de t? 1 sobre t. Y listo. Este sería el resultado de nuestra derivada. También, si lo deseas, puedes simplificar. Por ejemplo, puedes escribir acá, 4t cubo menos 10t más 8 sobre... Acá operamos debajo del 1, se sobreentiende que hay un 1. t por 1 es t, más 1 por 1 es 1, sobre... t por 1, que es igual a t. Debajo del numerador, se sobreentiende que hay un 1. Así pues, podemos aplicar doble c. Este por este, y este por este. Así se obtendría el siguiente resultado. T, que multiplica a todo el numerador, 4t cubo menos 10t más 8, sobre t más 1 por 1, que es t más 1. Puedes también dejar el resultado de esta manera. Como también, otra persona pudiera dejar el resultado de la siguiente manera. Aplica acá propiedad distributiva. t por 4t cubo, es 4t a la 4, menos t por menos 10t, menos 10t cuadrado, y t por 8, más 8t, sobre t más 1. Quizás te preguntes en este momento, pero ¿cuál de las soluciones debo dejar? ¿Esta? ¿Debo dejar esta? ¿O debo dejar esta? Dependerá de la pregunta de tu ejercicio. Si te piden, derivar. Acá ya has derivado. En esta primera expresión ya has derivado. Pero si la pregunta dice, derive y simplifique, sería bueno entonces dejarlo de esta manera, o de esta otra manera. En conclusión, la derivada de las funciones paramétricas es bastante sencilla, es simplemente aplicar esta fórmula. La derivada de p, donde p es la función que acompaña a y, sobre la derivada de q, donde q es la función que acompaña a x. Ahora solo queda practicar. Al final de la video clase, te dejaré algunos ejercicios para que resuelvas algunos ejercicios claves con este conocimiento. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Gracias. 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 Gracias.